Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les tenemos una nueva receta para los adictos de chocolate que va a ser un volcán de chocolate con sandía y polvo de azúcar. ¿Quién es adicto al chocolate, amigos? Miren lo que vamos a hacer hoy. Esta es la clave para saber si te fue bien. Miren. Gracias, amigos. Lo que vamos a necesitar va a ser media taza de mantequilla, 165 gramas de una barra de chocolate con 60% de cacao. Vamos a necesitar harina para los ramekins que ahorita mismo detrás de las cámaras después de mantequilla así. Y ahorita vamos a poner un poquito de harina. Estas cositas. El truco va a ser esto para que todita la harina se quede pegada en el ramekins. Estas ramekins son a prueba del horno, así que vamos a poder meterlas en el horno sin preocuparnos por nada. Vamos a meter esto al horno, así que asegúrense que sean como así de porcelana para que podamos ponerlas al horno. Ahorita el chef Juan las bañó un poquito con mantequilla y con harinita. Esto es para que no se pegue el postrecito, ¿verdad? Después de hornearlo. Lo mismo como hacer con un pastelito. Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser dos tablespoons de azúcar morena, una tablespoon de sal y tres tablespoons de azúcar blanca. Vamos a necesitar dos tablespoons de harina, dos yemas de huevo y dos huevos enteros. Y extracto de vainilla. ¿Cuánto del extracto de vainilla? Una tablespoon. Una cucharadita. Lo que vamos a hacer va a ser poner esto aquí y vamos a empezar a cortar nuestro chocolate en piezas pequeñas para que se derrita más rápido. Mientras el chef Juan está picando el chocolate, este es el chocolate que nosotros estamos usando ahorita. Lo pueden encontrar en cualquier supermercado aquí en Estados Unidos. Ya les voy a averiguar qué tipo de chocolate pueden utilizar en otro país, en Ecuador por ejemplo. Pero tiene que ser el chocolate negro o el dark chocolate con 60% de cacao. Entonces esta es una marca que a él le sale súper rica y como ya ven ahí el chef Juan va picando el chocolate. ¿Para qué le estás picando el chocolate? Para que se derrita más rápido. Vamos a derretir el chocolate entonces, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Como pueden ver ahí ya está el agüita hirviendo. Tienen que derretirlo a baño María. Ajá, tienen que derretirlo a baño María el chocolate junto con la mantequilla que ya pusieron, que ya el chef Juan le puso ahí. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser esperar que el agua se esté calentando y que esto tiene que ser a prueba de calor. Vamos a ponerlo arriba y asegúrense que no esté tocando el agua, el recipiente. Y de aquí vamos a esperar que se derrita todo y mientras tanto nosotros vamos a trabajar con los huevos. Y miren que enseguida, una vez que el agua abajo esté hirviendo, miren, enseguida es como que se empieza a derretir el chocolatito. Con un bolso, con una espatulita de goma, ustedes pueden ahí estar empezando a remover poco a poco, miren. Bueno, voy a ayudarle a chef Juan aquí un ratito, entonces ya regresamos, ¿ok? El chocolate se está derritiendo, nosotros vamos a añadir las dos yemas de huevo aquí. Y vamos a empezar a licuar. ¡Batir! Y bien amigos, una vez que juntamos los dos huevos enteros con las dos yemitas, empezamos a batir a medio, a velocidad media. Y a continuación vamos a agregar el azúcar morena, el azúcar blanca y la cucharadita de sal. Y seguir batiendo. A continuación vamos a usar la cucharadita de extracto de vainilla. Y vamos a batir hasta que esta mezcla se incorpore y se mezcle todo. Vamos a batir por alrededor de más o menos 5 a 6 minuticos hasta que quede esta consistencia bien espumosita y cremosita. No dejen que al momento que estén batiendo llegue el punto de nieve. Tienen que parar antes. A continuación nosotros vamos a añadir los huevos. La mezcla de los huevos. Todos, todos los huevos. Y vamos a mezclar muy bien. Ok. Mmm. Mientras tanto nosotros ya estamos calentando el horno a... ¿A qué temperatura? 450. A 450 Fahrenheit. Y ya les voy a buscar ahí cuánto es en Celsius. Miren, tienen que ir mezclando de esa manera. Como incorporando los ingredientes todo junto, ¿no? Y después de esto, nosotros vamos a añadir la harina. Ok. Ok. A ver, los adictos al chocolate, déjense ver, pronúnciense, comenten, compartan esta receta del Chef Juan. Vamos a mezclar y al final tiene que tener esta consistencia de aquí. Asegúrense de no llenar mucho porque esto se va a inflar. Se va a inflar, miren. Normalmente esta es para cuatro porciones. Salen cuatro porciones, pero nosotros no sé por qué no encontramos la otra. Creo que se nos perdió. ¿Qué pasó con la otra, papi? Y así, amigos, es como deben quedar nuestros moldecitos con chocolate. A continuación los vamos a colocar, como son muy pequeñitos, los vamos a colocar en una bandejita. Y al horno por un tiempo aproximado de 10 a 12 minutos máximo porque el chocolate no debe cocinarse completamente por dentro. Amigos, nosotros vamos a decorar esto con sandía y polvo de azúcar. Pero ustedes pueden usar cualquier fruta que quieran. Yo he visto que otras gente se está usando con frutilla, con... Helado. Con helado también yo he visto este. Pero es muchas calorías, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas calorías tiene esto? Unas 600. Sin el helado. ¿Y con el helado? Con el helado, mira. Que es la fruta que nosotros tenemos. Entonces la hemos picado muy finita así. También, como les dije, es opcional, ¿no? Amigos, miren, milagrosamente el chef Juan me ha dejado la estación de la cocina limpiecita. ¿Qué pasó, chef Juan? Tienes que mantener la área limpia. ¿Ah? Tienes que mantener la área limpia. Porque normalmente me deja una montaña de platos para... Yo soy la asistente de él. ¿Verdad? Ok, han pasado exactamente 11 minutos, amigos. No le paren bola al chef Juan cuando diga... Uy, miren. Qué rico. A continuación, ¿qué vamos a hacer, chef Juan? Vamos a dejar reposarlos por 5 minutos. Ok. Los sacan y van a reposar fuera del horno por 5 minutos. ¿Cómo se llama este postre otra vez? Molten Lava Cake. El volcán de chocolate. O lava de chocolate. Sí. Ah, bueno, el chef Juan se le está olvidando el español, parece. Pero ahí está. Delicioso. Está empezando con la decoración, miren. Así es de detallista. Está haciendo como una estrellita, ¿no? Es que yo todavía aplico la del chanclazo, ¿eh? Y yo soy una mamá latina, ¿eh? ¿O no? Los tiempos de mamá ya pasaron. A pesar de que tiene 18 años, ya todavía le aplico el chanclazo. A ver. Mucho cuidado. Estos de aquí se llaman moldecitos, moldecitos para el horno. Entonces, de esa manera, miren, con cuidado. Más vale que esto funcione. Chuta. Si se les llega a pasar, ustedes pueden usar un cuchillo y pasarlo por los filitos. Para que se logre salir. Listo. Con cuidado de no quemarse, amigos. Entonces, aquí con mucho cuidado, mi gente, hemos logrado desprender el chocolatito del molde. Parece un pastel pequeñito, como pueden ver ahí. Y la magia realmente sucede cuando lo partimos. Como si ya van a ver. ¿Qué estás haciendo ahorita? Comenlo. Como es para ti, ¿no? Amigos, disculpen, porque esto es para él. Él se lo va a comer. Pero miren, así va quedando. Esto no es todo. Encima o a un ladito le pueden poner el heladito. Tengo una cucharadita de helado. Y a continuación también, miren. Eso es amor a la cocina, ¿eh? Cheo Juan. ¿Qué es eso? Colgo de azúcar. ¿Qué es eso? Y pues díganme, ¿quién busca una media naranja pudiendo tener este kilo de chocolate, amigos? Espero que disfruten mucho de esta delicia. Como ya miraron, un postre muy fácil de hacer y muy delicioso. No olviden suscribirse. Saludos a todos.